Hola José Gabriel, mira, la diferencia entre retiro espiritual y convivencia es un poco mínima, pero ya te la voy a explicar. Convivencia, como la misma palabra lo dice, es para convivir y compartir con otras personas, mientras que el retiro espiritual es más para compartir conmigo mismo y para interiorizar alguna experiencia. Yo creo que para empezar en este camino sería más fácil como que la convivencia, para ya luego que vayamos a un retiro espiritual a convivir con nuestro propio yo.